Ahora como antaño, hablando de ricas galletas... ¡Qué vajilla tan preciosa! ¡No, señor corte! ¡Ay, perdón! Pero es que ahorita al ver esta vajilla tan bonita, y es mexicana, ¿eh? Pensé que ahora con el Tratado de Libre Comercio, podríamos exportar cosas tan lindas y bien hechas. Y así nos llevaría más dinero y podríamos vivir mejor. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Al Tratado hay que entrarle con calidad. Con el Tratado Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada.